MOTOR TURBO Sobre todo en el auto de tracción delantera como el Super TC2000 Porque tiende a patinar bastante Así que ahí tenemos, creo que va a haber un porcentaje importante del piloto Siempre el auto tiene que andar bien, eso es una realidad Si no, no vas a andar rápido Y después el auto para manejarlo me gustó menos Porque es un auto que tiene menor velocidad de curva Producto de la quita de la carga aerodinámica No total, pero si no, sí que se redució en gran parte Eso es lo que vi, esperemos que salga una linda carrera Y que los cambios hayan sido positivos Lo que indica la teoría de que ese menor paso de curva Y un frenaje más extenso servirá para el sobrepaso ¿Entendés que va a ser así? Eso totalmente lógico, hay que ver si se logra en la práctica Pero en el camino teórico es así, es correcto Y bueno, en principio ahí hubo algunos autos que probaron succión Que les pareció a los pilotos que era buena la succión Ojalá, o sea hubo mucho trabajo para los equipos Para si no se nota nada es una lástima Ojalá que todo ese esfuerzo que hicieron todos los equipos Para llegar en tiempo y forma Se vea reflejado en mejora del espectáculo en las carreras Se ha abierto un debate muy grande entre la gente Por el tema del sonido ¿Qué opinión tenés al respecto? Que no van a ser ruidosos quizás como autos de otras categorías A mí me encantó el sonido, de hecho el año pasado tuvimos con... Es muy diverso, incluido entre los entendidos del automovilismo Te cuento una experiencia rápida Fui con Rafa Morgues, Tenis Franco Vivian a ver la Fórmula 1 Y me decían no suenan nada Y le digo, está buenísimo el sonido O sea, depende mucho del gusto particular Pero a mí me gustó el sonido Es muy lindo cuando rebaja y queda el turbo ahí como encendido Esas contra explosiones que hace, me pareció muy lindo Toyota con este reglamento, con el Corolla ¿Puede pelear? Porque me parece que ahora la base aerodinámica de cada modelo Va a ser más importante, ¿no? Me parece que es muy temprano, Pablo Poder hablar de quién pueda pelear el Super TC2000 Porque es todo de cero Estamos arrancando todos los equipos con lo que nos parece A los técnicos, a los pilotos Y tenemos que ver en una primer carrera Ver en qué nivel está cada uno Así que es difícil hablar de candidatos Lo mismo que hablábamos del TC Me parece que al final van a estar los que pelean Por algo han peleado el campeonato pasado Pero bueno, en una primera parte del año Va a ser diferencia aquel que se adapte mejor La última y te libero Partida detenida, clasificación a box abierto Esto es lindo, es un poco de aquel viejo automovilismo, ¿no? Sí, la partida detenida sin duda 100% de acuerdo El box abierto siempre tiene que haber un mayor control Es una realidad y la categoría tiene que estar capacitada Para chequear eso, ¿no? Y lo que más me gusta de este sistema De la clasificación del Super TC2000 El box abierto lo voy a experimentar Nunca lo hice Y lo que sí me gusta es aprovechar una goma Cero kilómetro al 100% Siempre me resultó un poco incómodo Salir con un neumático nuevo Y no poder acelerarlo a fondo Porque tenés que ir pasando los cortes Y la que más vale, la Q3 Así que lo que más me gusta es salir de primera vuelta A fondo con el neumático nuevo Es lo que más voy a disfrutar Después igual viste que hay una super clasificación De los seis primeros Exacto Eso no sé cómo queda Será algún detalle que tendremos que saber Si es con goma nueva Si es con la goma que quedaste De esa clasificación Habrá que experimentarlo Pero en principio me gusta Gracias